El profeta no quiere oír a su hijo, no lo quiere oír, pero no porque no lo quiera, no porque no lo ame, no, no, es porque esta agonía no quiere que se estire más. El niño insiste, papá, nos olvidamos algo, implora de desesperado. El hombre hace caso omiso, teme lo peor. El hombre, lleno de desesperación. Bueno, hoy les traigo la última parte de esta reflexión poderosa en Edad de Gebel, donde nos sumerge el angustioso relato de Abraham y su hijo Isaac. Con su habilidad única que tiene, Gebel nos hace sentir la desesperación y la fe de Abraham, destacando la interrupción divina en el momento justo. Su mención nos recuerda mantener la esperanza en nuestras crisis, asegurando que la luz siempre llegue atrás de la oscuridad. Bueno, los leo en los comentarios como siempre. El hombre, lleno de desesperación, teme las posibles súplicas de su hijo por ser desatado o despedirse de su madre, lo cual prolongaría su agonía. Intenta no escuchar, fingiendo que el viento lo impide. Mientras tanto, Dios habla en el cielo, animando a Abraham a escuchar a su hijo y hacer lo correcto. Miguel quiere bajar de inmediato, temiendo una tragedia, pero Dios confía en que Abraham puede soportar un poco más. Los gritos del niño se mezclan con el viento, y el padre sabe que no podrá ignorarlos mucho tiempo. Pero no hemos adorado. Dijiste, adoraremos y volveremos. Prometiste que adoraríamos, y no hemos cantado ni una sola canción. Je, 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 je. ¡Qué ocurrencia! Se nota que este niño inmaduro, la vida todavía no tuvo tiempo a enseñarle cuándo es que uno canta. Los adultos se perfuman y visten elegantemente para los servicios dominicales. Tal vez canten en un coro o dirijan los servicios. Pero no cantan en los funerales de seres queridos ni cuando reciben malas noticias médicas. No cantan al enfrentarse a deudas aplastantes o enfermedades persistentes. No se canta al recibir una carta con malas noticias. Los adultos a menudo enseñan a los niños que solo se canta en los servicios dominicales, y no durante los días de semana. Quizás Isaac no estaba tan equivocado. Tal vez, como dijo Jesucristo, debemos aprender sobre el reino de los cielos desde niños. Abraham no tiene ganas de cantar, celebrar o arrepentirse. Solo quiere que todo termine. Pero, ¿quién puede negar el último deseo de un hombre condenado? Solo hagámoslo rápido, hijos, ¿sí? ¿Qué quieres cantar? Dante nos dice que no se sabe qué canción cantaron, pero él se imagina que cantarían una canción como lo es cuán grande es él. Señor mi Dios, canta el viejo. Al contemplar los cielos, tú, el firmamento. Por un momento trata de olvidar a este improvisado dúo de cantantes y levanta conmigo la mirada un poco más. Dios está sonriendo. Según el relato de Dante, dice que Dios esperó 112 años para escuchar esta canción y finalmente dijo, Escucha, es por esto que estamos aquí. Durante la crisis, se dieron cuenta de cómo las cosas se escuchaban de manera diferente. Para algunos, las canciones suenan vacías y religiosas. Sin embargo, escucha este corazón roto y esta canción quebrada en este domingo. Dios escuche a Ale Pequeño, que a pesar de no entenderlo todo, sigue cantando. Es un bálsamo para mis oídos, dice el Creador. Me encantan los frascos de perfume quebrados. Correr, los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar el claro manantial. Según el relato, el hablante afirma que hubo dos momentos cruciales en toda la historia en los que el cielo guardó silencio. El primero ocurrió durante la crucifixión de Jesús en el Monte Calvario. En ese momento, cesaron las quejas de los ángeles, y se percibió un silencio inquietante mientras los coros celestiales se detenían. Incluso los mejores cantantes del mundo dejaron de cantar. El segundo momento fue cuando el viejo profeta Abraham subió la montaña con su hijo Isaac, y el universo entero escuchó en silencio. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Abraham besó la frente de su hijo, se despidió con un susurro, y le dijo algo que quizás solo ellos dos pudieran escuchar en sus corazones. Tal vez un hasta pronto. Ahora, estando en ese momento trascendental en la montaña, Abraham creía sinceramente que todo llegaría a su fin de una vez por todas. No creo que siga cantando. Baja, dile que detenga la muerte. Miguel comienza a descender a la velocidad de la luz, y atraviesa el tercer cielo, el segundo cielo, Andrómeda, la osa mayor, Perseo, Cassiopea, Orión, la vía láctea, el primer cielo. Dice, no llego, yo sabía que no llegaba, no llego. Mientras Miguel vuela, supersónicamente a la velocidad de la luz, piensa, yo no voy a llegar a tiempo, debía haber salido antes. Abraham mientras tanto se acerca con el cuchillo al muchachito que cierra los ojos y está esperando el impacto. Miguel piensa que no va a llegar a tiempo, que quizás salió, insisto, demasiado tarde. Quizás ya no pueda detener lo inevitable, la decisión del profeta. Y entonces atraviesa Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Marte, la Luna, y piensa que ya no llega. Más de 20.000 ángeles vitorean y alientan y hacen porras a Miguel para que arriba el planeta Tierra a tiempo. Finalmente Abraham dice, tengo que bajar el cuchillo. Y es cuando en ese momento dice, ya está, se termina. Y cuando va a bajar el cuchillo, el grito del ángel grita, ¡Habrá! Dante Gebel interpreta este pasaje con una intensidad que captura la angustia y la urgencia del momento de manera vívida y emocionante. Utiliza su habilidad para narrar de manera dramática. La audiencia se sumerge en la narrativa, sintiendo la tensión mientras el ángel lucha por llegar a tiempo y evitar el acto final. La forma en que Gebel interpreta este episodio no solo informa, sino que también conmueve profundamente a su audiencia, haciéndola reflexionar sobre la importancia de las decisiones cruciales y el valor de la intervención divina en momentos críticos. En definitiva, Dante Gebel logra emocionar y transmitir con gran impacto la complejidad de este momento clave en la narrativa bíblica, conectando emocionalmente con su audiencia a través de una narración apasionada y llena de dramatismo. El patriarca detiene el puñal pocos milímetros antes del pecho del muchacho. Y el ángel, el ángel se recuesta sobre una roca. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Déjame tomar aliento! ¡Eso estuvo cerca, viejo! ¡Ah! ¿Pagaríamos una fortuna por ver la cara del profeta? Es exactamente la misma expresión que tendrás cuando el ángel grite tu nombre en medio de la crisis de esta semana y te diga, ¡no te reyes! Dante Gebel interpreta la historia de Abraham y su hijo Isaac con una intensidad que conmueve profundamente. En su relato, enfatiza cómo la fe de Abraham es puesta a prueba hasta el límite cuando está a punto de sacrificar a su hijo. Gebel logra transmitir la angustia y la agonía del profeta mientras se prepara para obedecer a Dios, destacando la tensión emocional del momento. Sin embargo, la intervención divina cambia el curso de los acontecimientos, y Gebel subraya la importancia de la fe y la obediencia en la narrativa bíblica. Su habilidad para conectar emocionalmente con la audiencia resalta la profundidad espiritual de la historia, haciendo que cada espectador se identifique con el mensaje de perseverancia y confianza en tiempos difíciles. El amigo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes, los hijos de este niño, sean numerosos como las estrellas del cielo, como la arena en el mar, que ya no se puede contar. Tu descendencia atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán, todas, sin excepción. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, Abraham, porque tú me obedeciste. Mires al que está cerca, al de al lado, al de enfrente, al de allá, y le digas, lo has hecho bien. Que esta sea una ovación de estadio por haber obedecido, por no rendirte y por haber pasado la crisis. Lo has hecho bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.